De cualquier cosa que venga a la mente, China tiene o hace una copia y cuida hasta el mínimo detalle para que parezca verdadero, como el anillo de la boda real del príncipe Guillermo y su novia Kate Middleton de zafiros azules y diamantes. También instalan tiendas electrónicos como las de Apple en la provincia sureña de Yunnan, que restaurantes de comida rápida como Subway o Kentucky Fried Chicken en Shanghai, una de las principales ciudades. Al mismo tiempo copian motores de búsqueda y de videos como Google y su canal YouTube bajo los nombres de Guji y U2VCN e igualmente reproducen parques de diversión como el de Chihinchán, copia fiel de Disneylandia. El poder y cinismo chino no tiene límites. Últimamente construyen réplicas exactas de villas y pueblos y se puede presumir que tienen en la mira Cancún, de acuerdo con palabras de Máximo García Rocha tras la visita de una delegación de Chandong. ¿Cómo nace? ¿Qué tipo de hoteles? ¿Cuántos son planes europeos? ¿Cuántos son all inclusive? ¿Qué tipo de servicios existen? ¿Quién administra la zona hotelera? ¿Cuál es la derrama económica? ¿Qué tipo de turismo viene? ¿De qué nacionalidades? Hace casi un mes el director municipal de turismo informa sobre la visita, lo que mueve a suspicacia por el interés, lo que hace recordar la clonación de un chalet austríaco con todo y lago en, agárrese, la provincia de Guangdong. ¿La misma? Realmente ellos están ávidos por aprender, están ávidos por saber cómo nació Cancún, cómo se administra Cancún, cómo es tan importante como un centro turístico a nivel internacional. Entonces lo que ellos buscaban era esa información que les diera la posibilidad de experimentar en sus territorios. La historia es reciente, pero no nueva. Se trata de Hallstatt, pueblo austríaco patrimonio histórico de la UNESCO que se replica fielmente. Antes, en 2010, se sabe de una copia de la villa de pescadores catalana Cadaqués, cuna del pintor Salvador Dalí y que se construye en Chansú. Años atrás hacen versiones en miniatura de ciudades alemanas, inglesas e italianas, e incluso reproducen locaciones reales como la del café Central Perk de la serie estadounidense Friends en el área Soho del distrito de Chaoyang, en Pekín. En los últimos años, Benito Juárez se hermana con Hainan, Hanzú y ahora con Chandong y la constante en Hallstatt y Cadaqués es ver a decenas de grupos de chinos que toman fotos que posteriormente sirven de modelo para las clonaciones. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila Arreola. Gracias por ver el video.